Bienvenidos a Con España Cuesta y atención porque el día en el que hoy estamos, 8M, es el famoso día en el que es la movilización en defensa de feminismo. Yo no sé muy bien cómo decirlo, les voy a dar mi opinión muy personal. Feminismo aparece en la RAE, definido como aquellas personas o aquel movimiento que defiende una igualdad entre hombre y mujer. A mí, se lo digo abiertamente, esa definición yo no sé muy bien dónde se la han sacado. O sea, si machoismo es la preeminencia del macho, feminaismo me dirán ustedes lo que es. Bueno, la RAE la cuestión es que tiene esta definición. Si fuera esa la definición ya les digo que yo por supuesto que lo defendería. El pequeño problema es que tengo la sensación de que quienes se están manifestando en esas movilizaciones 8M no defienden una igualdad. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes analizan en estos momentos el panorama español, hagan un repaso y díganme qué ley es la que en estos momentos hace predominar un hombre sobre una mujer. Yo, de verdad, después de haber estudiado Derecho, después de haber mirado todas las leyes, de verdad que no encuentro una sola norma que haga tener preeminencia en estos momentos a un hombre sobre una mujer. Con lo cual yo no llego a saber muy bien qué es lo que están en estos momentos defendiendo estas personas, que me suena mucho más a un feminismo radical que a ese feminismo que describe la Real Academia Española. Y si entramos en feminismo radical, pues déjenme que les repasemos algunos de esos lemas con los cuales se ha ido a esta movilización, movilización polémica, incluso dentro del propio Ejecutivo de Pedro Sánchez, entre el colectivo Partido Socialista y el colectivo Podemos. Pero vamos a ir viendo algunos de esos lemas y díganme ustedes si se identifican con ellos. Bueno, Irene Montero ha institucionalizado uno de ellos, sola y borracha quiero llegar a casa. Pues miren qué quieren que les diga, yo tengo dos hijas, espero que nunca jamás llegue ninguna de ellas sola si quieren, borracha pues casi la verdad que preferiría que no. De hecho, qué cosa más curiosa, Irene Montero es ministra de un Ejecutivo que tiene dentro a Salvador Illa, que hace campañas en contra precisamente de que la gente llegue borracha. Bueno, pues no sé, que se aclaren ellos. Díganme ustedes si se identifican con esto y esto es lo que dice la RAE de un feminismo de defensa de esa igualdad entre hombre y mujer. Vamos con el segundo lema. No es no, lo demás es violación. Bueno, han planteado una norma, la ley de libertad sexual, que si ustedes la cogen, yo no llego a saber muy bien dónde está la carga de la prueba. No llego a saberlo, pero el problema no es que lo haya dicho yo, es que hasta los propios juristas del Partido Socialista han dicho que no se podía aceptar ese borrador por la inseguridad jurídica que estaba planteando de forma totalmente generalizada. Bueno, no es no, no sé, nos explicarán exactamente cómo tienes que especificarlo. Cada 15 segundos, cada 5, cada minuto 35, yo no llego a saberlo muy bien. Pero bueno, que me expliquen ellos si esto es defensa de una igualdad. Vamos con el siguiente lema. Atención, ninguna mujer tiene un orgasmo limpiando la cocina. Pues de verdad, yo creo que tampoco hace falta entrar en estos detalles. No lo sé, yo no sé muy bien dónde tienen los orgasmos la gente. La verdad que no me ha preocupado de nunca lo más mínimo, por algo me dice Liberal, claro. Bueno, estas cosas, de verdad, esto es defender la igualdad de hombre y mujer. Cada uno que lo tenga donde le dé la gana, no sé qué quieren que les diga, la verdad. Y yo el primero, lo tendré donde me dé la santa gana. Vamos con el siguiente lema a ver si nos seguimos identificando con este feminismo. Yo no salí de tu costilla, tú saliste de mi coño. Perdón por la expresión, pero es que esos son los lemas. Es que este casi me niego hasta a comentarlo, porque es que es tan ordinario, es tan fuera de tono. Bueno, esto es igualdad entre hombre y mujer. Yo pensaba que igualdad entre hombre y mujer se conseguía teniendo empleo para todos, porque de esa manera hay empleo para hombres y para mujeres. Teniendo unas condiciones en las cuales todo el mundo pueda desarrollarse como le dé la santa gana. Teniendo libertad para elegir lo que cada uno quiera dentro de la ley. Teniendo un sistema que protege a unos y a otros. A unos y otros, ¿vale? Por ejemplo, cuando una pareja se separa y tiene que pleitear por la custodia de los hijos que se trate exactamente igual a unos y a otros, no que se invierta la prueba de facto y acabe resultando que los hombres tienen más problemas para mantener la custodia. Los padres. Bueno, yo particularmente me identifico más, obviamente, con una postura un poquito más moderada que estas cosas de llegar sola y borrachacas.